yo también la verdad pero bueno vamos a empezar muy buenas tardes amas y caballeros y sean bienvenidos a una nueva reacción del lord de warhammer 40.000 y bueno vamos a aventarnos hoy un nuevo videito recién salido del horno de trijón leo sin embargo vamos a dejarlo para el final porque primero quiero aventarme un par de vídeos de la papelera central porque este cómo se llama este usuario tiene también una colección de vídeos este que ha sacado recientemente que honestamente me interesa este averiguar algunas cosas por cierto este es el reflán de la federación salve humanita eterna no oye como que creo que debes de cambiar un poquito el lema porque este cómo se llama hasta los tao tratan de disfrazar un poquito de que quieren este el bien de todos o sea con eso creo que hasta dejar claramente lo que es este cómo se llama que la federación este gobierna sobre todos los humanos gobiernan sobre todos los demás y cómo se llama creo que la federación sería casi casi como lo del bien supremo o de los tao un poquito a muy parecido a eso alguna idea buena pregunta ok el lema vamos a tener que revisar creo que vamos a tener que verlo pero sí vamos a ver ahora en cuanto al lore vamos a ver bien este vamos a empezar revisando entre los temas de la papelera central vamos a revisar algunas ideas de lore porque éste quiero averiguar quiero revisar algunas cosas aquí y vamos a miren vamos a empezar con el primero de estos el tema el vídeo de los navegantes quiero vamos a ver vamos a aprender un poco el de los navegantes un vídeo del lore de terraria es que ahorita vamos a ver sólo de warhammer 40.000 amigos la cuerva ébano así que vamos a ver por ahora vídeos de navegantes con la papelera central en 3 2 1 la raza humana tiene una capacidad innata la adaptación a casi cualquier entorno lo que nos ha permitido seguir evolucionando como especie y en warhammer 40.000 le ha ayudado para adaptarse a un mundo que consideraríamos imposibles para la vida humana por lo que evolucionar de manera rápida debía ser una opción pues de una de estas evoluciones hablaremos hoy los navegantes también llamado científicamente como el homo navigo son un grupo de abumanos permitidos en la sociedad imperial debido a su peculiar mutación pues tienen un tercer ojo lo que los hace tríclopes y cuya importancia se puede decir que es vital para el transporte regular en la deformidad pues es gracias a ellos y su vista sobrehumana que ayuda a que las naves imperiales de todo tipo lleguen sanas y salvas al poder ver la luz del astronómico no encontrarás seres más ególatras prepotentes y un tanto imbéciles en el imperio pues son las familias más ricas que encontrarás en ella no puede corruptas que gobiernos acermundistas lo cual ya es decir mucho de ellos también se les puede ver maquiavelliando en las políticas terranas o disfrutando la buena vida con arenas de todo tipo a que cabrones porque son tan yo también quiero vivir ese sueño don pool yo también quiero vivir ese sueño don pool son unos babosos absolutos no manches es que sigue tantas y porque aún existen debemos ver un poco de su historia a ver a diferencia de la gran mayoría de especies humanas que nacieron después de la caída del primer imperio humano los navegantes fueron creados por ingeniería genética en los albores de la edad oscura de la tecnología al parecer los humanos desde entonces se dieron cuenta que sólo un tipo especial de persona podía ver a través de la deformidad mejor que cualquier pieza de tecnología y si los botán no los necesitan pero ahí está el detalle para hacerlos en navegantes se requieren mega computadoras o ellas especializadas que hagan los cálculos y lamentablemente sólo logran hacer saltos cortos a mirar y con sancionados y ahí está tu respuesta que dicen de cómo se llama la diferente de que si se pueden usar días pero necesitan sólo pueden hacer saltos muy cortitos o sea que los navegantes son ya casi casi para viajar casi casi de un lado a otro de la galaxia y bibliotecarios también pueden pero sólo por poco tiempo y en casos de emergencia debido a que es gracias a ese tercer ojo que logran ver a través de la disformidad y ver literalmente las corrientes al hacerlo garantizan viajes más largos y hasta más seguros que otros métodos también hay que recordar que en esas épocas el astronómico aún no existía por lo que se teoriza que los humanos de ese entonces sólo hacían saltos cortos pero gracias a las ligas de los botán podemos darnos una idea que fue gracias a los botán que se podía ir grandes distancias y es debido a que ellos funcionan como astronómico en miniatura por lo que literalmente estos eran las bollas por la que los navegantes podían ver en la galaxia pero eso no explica por qué todos esos navegantes estaban en tierra cuando sucedió la catástrofe al parecer en algún punto la humanidad logró perfeccionar tanto los viajes que quizás ya no los necesitaban lo cual podría ser una respuesta pero no está confirmado de cualquier forma cuando sucedió la gran cruzada fue la construcción del astronómico más la guía de los navegantes lo que garantizó que sólo que como dices sólo podría ser quizás de un sistema a otro corto saltos cortos no podrían hacer así como se llama saltos masivos ahí si es a la de huevo con navegante ahí si necesitas a la de huevo el nombre del tercer ojo que la campaña tuviera el éxito que vemos ahora una de las grandes preguntas sobre ello es son psíquicos la respuesta es realmente confusa pues son más mutantes con una gran conexión con la deformidad y sus poderes psíquicos no se manifiestan como tal al punto que jamás verás navegantes tener el mismo problema de posesiones o volverse locos debido a que sus poderes son más de carácter pasivo e intuitivo por lo que están completamente exentos de ir a las naves negras su gen navegante es recesivo si un navegante tiene descendencia con un humano el resultado será un humano normal en todos los casos igual la tecnología para crear navegantes desde cero se perdió para siempre pues recurrieron a hacer actos aprobados por los habsburgo o sea hermanos primos madres a hijos hay nada más y cosas así básicamente se volvieron norteños españa sigue viviendo en el milenio 40 siempre un sexto no sean así son unos inmaduros y no puede ser si tanto es la endogamia que el armado imperial cuenta chistes tales como sabe la diferencia entre el hermano e hijo de la navegante no puedes porque son la misma persona bromas aparte se nota que esto fue más un intento de hacer sombrío las cosas pero al mismo tiempo y lo así sobre un poco tontas pues si sabes al menos algo de la ley de mendel sabrás que si hay un gen dominante o sea la humana y luego la recesiva la de los navegantes hay una probabilidad del 25% de salir humano o navegante y un 50% que saldría como un híbrido y si saben mover las cartas pues la endogamia no debería suceder ahora con la existencia de millones de naves que necesitan de ellos podríamos decir que la práctica de la endogamia fácilmente puede ser ignorada y hasta diría desactualizada pero ya quedaría como un meme incluso para 40k también hay otro punto y es que a diferencia de otros humanos el gen navegante no es estable y es por eso que los consideran más mutantes que otra cosa no se debe a que mientras más joven la verdad sí que ya más humano se ve pero mientras más se envejece más muta por la sobreexposición a la diformidad y se aparecerán ligeramente a java el hot y tengan en que retirarse permanente de la palestra pública imperial no pues sí estos seres son quienes realmente gobiernan entre las casas navegantes como patriarcas o matriarcas estos para mantener las cosas como antes y humanas eligen llamados como novatos para los varones y celestarkas para mujeres tan importantes eran estos que la gran cruzada eran usados de manera común pero hoy en día se usa más para últimos recursos debido a su importancia pues sí a ver quizás algún día hable con respecto a la verdad imperial pero aquí es importante verán el emperador después de conquistar terra planeó conquistar el espacio humano pero un pequeño problema la verdad imperial que él mismo propuso pues según ella sostenía que los humanos puros eran los destinados a gobernar las estrellas y los navegantes muy humanos no son y como su proyecto telaraño no estaba en planes pues tuvo que hacer una excepción como con el mecánico con su fe necesitaba a los navegantes pues sí por lo que fue a la paternova e hizo un trato con ellos ellos se mantendrían en sus territorios en tierra y esconderían a sus navegantes mutados y el imperio les pagaría para que ellos volaran en las naves y tendría la protección plena de cualquier grupo antimutante y gracias a eso el imperio puede viajar con seguridad en la disformidad que dice hoy amiga y si colocó una especie de levantamiento de los navegantes de la federación debido al diferente trato entre la federación y el imperio no es no creo que funcione aquí hacen ahorita están mencionando que básicamente este cómo se llama los este navegantes son clase privilegiada o sea básicamente son ricachones tienen dinero poder y este cómo se llama dinero poder mujeres que tienen qué razón tendrían para revelarse literalmente son extra privilegiados no exactamente recuerda que mencionan que aquí este cómo se llama acaba de mencionar que se supone los creaban con tecnología pero que esa tecnología se perdió hay que considerar un poquito de eso que ahora que lo pienso tienes ahí un pequeño punto pero ahora pero como dije aquí mencionan que los navegantes fueron los creaban o sea como los botán crean a sus ciudadanos este la federación crearía los navegantes porque mencionan la tecnología de los navegantes para crear navegantes se perdió y tiene razón mejor lo discutimos al rato porque si no nos vamos a llevar mucho en la discusión vamos a seguirle a permítanito esto sin duda enojaba al emperador porque les daba demasiado poder en los asuntos imperiales es por eso que hacía el proyecto telaraña y ya no necesitarlos muchos navegantes se entienden mucha rabia con cualquier portal a la telaraña o cualquier intento de usarla al punto que sacrificar en una legión entera con tal de destruir esa tecnología para mantener su existencia ok ahí creo que ahí se daría un buen ahí sí daría un buen motivo mira según ellos un príncipe súper increíble tienen tanto ego que sólo trabajan para el imperio porque el imperio les da dinero y mujeres exacto vamos a seguirle en el milenio 42 los navegantes son tan importantes que tienen un asiento permanente en los altos señores de tierra o una del enviado paternoval esto como ven no es algo que muchos les agrade pues hablamos de abumanos pero no pueden hacer nada a los navegantes sin que es literalmente paralizan el imperio de manera irreparable posible literalmente es como decir que no necesitamos transportes como se llama nos vamos al demonio todo segmento en tiempo récord es como decir que ya no necesitamos carros trenes y eso ya necesitamos todos ir a piedra de a huevo trenas todo sólo digan la mortal en cómo le funcionó exactamente el actual enviado se llama cada que fue puesto directamente por guilliman sacando al ama de su puesto debemos recordar que si bien monopolizan tanto poder lo cierto es que en realidad no tienen el poder como para revelarse o paralizar el imperio ya que tienen otra organización que sirve como contrapeso y son los astrópatas además que no son tan indispensables como ellos dicen pues si muchos ven que una solución a su monópolis crear más naves para reemplazar los viajar a larga distancia esto haría que viajar en la deformidad sea más lento pero más seguro y es algo que ellos buscan evitar por su propia existencia ya lo dije antes pero la endogamia si bien se siguen haciendo lo cierto es que ya no están así ellos no son un grupo tan homogéneo y existen distinciones de líneas de sangre que determinan habilidades especialidad y su nivel de navegación hay familias que tienen más tasas de mutación que otras otras navegan mejor que la deformidad que otras y con los milenios ha causado que existen ahora una gran diversidad genética entre los navegantes y como tal existen innumerables casas donde cada momento se forman nuevas haciendo más familias ellas se categorizan en cuatro y un quinto que no dura mucho a ver la primera son las casas magistrales considerado las más puras pues han cultivado su genética selectivamente para reducir la mutación se presume que estos son los originales navegantes de la era del primer imperio humano y poseen posesiones privilegiadas en terra la segunda son casas nómadas nómadas que son los mejores navegantes del imperio son básicamente gitanos espaciales la categoría son las casas envueltas casas que de algún modo han estado en números rojos o sea que están quebrados hay que hacen lo que sea para ganarse unos dineros y hablamos de lo que sea independientes tienen una vista mejorada para ver incluso las más perturba ni idea de ahora las corrientes informes la cuarta son las casas renegadas cada que fueron aisladas de las navis nobilite por alguna razón no son traidores ni mucho menos pero los vuelven más vulnerables contra cualquiera que sientan rabia contra ellos también es probable que los expulsaran por sus mutaciones más visibles esta y las envueltas pueden volver a tener la gloria si saben jugar bien sus cartas y saber bajar la cabeza luego tenemos la última categoría extraoficial las casas traidoras ojo no son traidores en el sentido imperial sino que traicionaron a las nobilite y que sería traición para ellos la verdad la verdad de quien en verdad gobierna entre los navegantes algo que la inquisición busca pero estas casas casi nunca duran mucho ya paternova y basta vamos a ver más con respecto a sus gobernantes en las naves nobilite el jefe máximo es llamado como el paternova seres grotescos por culpa de su mutación parecido a un cruce de un sapo y ya estaba el hot no es gracias a él que está en la importancia de las líneas sanguíneas y el linaje ya va eres un gran ser humano con una cara muere casi cada milenio todos los navegantes sienten el efecto de su partida y se crea una anarquía donde sus poderes no funcionan como se debe es ahí que cada casa envía un heredero aparente generalmente el más viejo de los suyos o el más poderoso para una lucha del estilo juegos del hambre donde cada victoria el heredero gana más poder hay chingas una de en serio ganando el poder de todos y volviéndose el nuevo paternova en el otro extremo están los vástagos navis estos son los más jóvenes y con casi ninguna mutación salvo su tercer ojo su propósito es la de ser la cara pública y representar a sus casas y familias ante el resto del imperio estos son la cara pública de la nobilité por lo que se eligen desde la niñez e incluso cuando aún no nacen para garantizar que no tengan manchas en la diformidad por lo que a la vista del público general no verán hombres o mujeres más hermosas de la humanidad hay en serio es una ilusión de que los navegantes no son monstruos que gobiernan en las sombras sino otro grupo de humanos perfectos salvados por sus ojos que son un sacrificio para el bien de la humanidad estos son enseñados con el arte de la conversación y el protocolo tanto es así que muchas veces sirven como asesores de almirantes y comerciantes independientes y la propia nobleza imperial claro este lugar es temporal pues mientras más se envejece se empezarán a ver las mutaciones al punto que deberán ser reemplazados algunos tratan de evitarlo con cirugías o aumentos mecánicos pero tarde o temprano se deberán retirar mmm a ver que más verdadero camino hay un grupo de navegantes que creen que su gen es el futuro de la humanidad y que creen que son las guías elegidos del emperador ellos ven que como son los únicos capaces de comprender los peligros de la diformidad lo hacen los más idóneos para esa labor ellos consideran que los siglos son un desvío peligroso del verdadero camino de evolución esto lo refuerza las palabras del navegante Carl Hollis mirar dentro de la diformidad es mirar hacia el abismo entender la locura misma es volverse loco pero de todo es el conocimiento de que mientras lo estás mirando la diformidad te está mirando y se está riendo la confederación elutriana en el sector Calyxis toma ese punto muy en serio al punto que desarrollaron poderes tales como la de literalmente reflejar los poderes de los psíquicos de vuelta a su origen ¿en serio? en cacería de brujas extraoficiales ay no chingues las naves nobilité es una de las organizaciones más importantes en el imperio que nos garantiza que las naves sigan navegando en la diformidad con cierta tranquilidad el emperador mismo tuvo que negociar con ellos para que las naves cruzadas surtieran efecto y aunque estuvo disgustado en hacerlo por saber su secreto lo cierto es que debía ser así si quería que su campaña funcionase son quizás de las casas nobles imperiales más ricas que verás jamás al punto que muchos consideran que la casa más pobre de los navegantes aún compite con los gobernadores planetarios enteros ¿a su madre en serio? se deja muy implícito que fue el propio emperador durante la edad oscura de la tecnología que los creó o al menos ayudó en su creación sea cierto o no, esto los volvería en la primera creación del emperador ok eso si sería raro por favor da like, compartí esa teoría como que si da para algo que ya se me entiende una cosa, a nadie le importa un demonio señores de terra, no importa que si el imperio cae a ellos también pues si, básicamente es la forma de describir y su inscripción, pues eso me ayuda mucho y sin más que decir me despido nos vemos te coges a tu hermano pinches blancos de miel jajajaja ay dios santo jajaja jajajaja jajaja ok, el chiste de final fue buenísimo jajajajaja por eso mis amigos no me hablan jajajaja jajajaja a ver Había visto que Como se llama, él subió un video sobre Semillas genéticas Y eso quiero verlo, porque si, como se llama Hemos oído mucho De como se llama, de lo que es en el lore De la semilla genética La semilla genética, pero quiero ver Un poco más a detalle de ese tema A ver, recuerdo que Y vi que él lo tenía Acá está, semilla genética, ya lo encontré Bueno, vamos a ver el siguiente video Que es un tema que si quería saber Las semillas genéticas En general Ahora veamos por qué es la necesa El mejor dios del caos Uy, hace un buen rato que vimos eso, eh Así que, bueno, vamos a ver semillas genéticas De la papelera central En 3, 2, 1 Todos conocemos en mayor o menor medida Lo que es un astartes O marina espacial Siendo la cúspide de los ejércitos De la humanidad Pero, ¿sabes cómo se hacen? Si hacen masa o como cualquier Supersoldado O tienen algo más de misticismo Bueno, para empezar Los reclutas se les implantan 19 órganos que alteran Y mejoran su biología de manera extrema Lo que les hace más grandes Más fuertes Más resistentes Y más cosas que serán explicadas En el video A ver La semilla genética Era la columna vertebral Del programa de marines espaciales Hace milenios Es tan antiguo Como los astartes en sí Fueron creados Para combatir Las indescriptibles fuerzas Que las naciones tecno-bárbaras Tenían en sus ejércitos Y el emperador sabía Que humanos comunes Jamás harían frente Además que conquistar las estrellas Necesitarían esas fuerzas Para la conquista Es ahí que se originó El proyecto Primarca Del que sus genes Se recolectarían Las semillas genéticas Para ser implantadas A los reclutas Estos pueden ser Producidos en cubas De las progenoides Que se extraen de los mismos Y con métodos Un poco más raros En casos de apuros Durante la gran cruzada Era un proceso Casi industrial Tanto en terra Como en los mundos De reclutamiento De los primarcas Y eran más fáciles Y eran más fáciles Que sujetos adultos Lograrían ser astartes Aunque no todas las veces Funcionaba Y les hacían otras cirugías Para estar un poco a la par Para ser un semi-astartes A lo mucho Durante la herejía Los traidores Tenían un método rápido Y muy sucio Tomando cientos de miles De aspirantes Mientras más sociópatas O psicópatas mejor Y los forzaban En un proceso De implementación Mucho más rápido De lo normal Teniendo una tasa De éxito pequeña Pero con muchas más tropas Estos creados En masa Se les llamaban Como recién nacidos Por los astartes Más veteranos Pues estos A pesar de verse Iguales que sus mayores Carecían de la habilidad Y destreza Por lo que los veían Como astartes de segunda Los leales También hacían lo mismo Debido a las situaciones Tan desesperadas Que vivían Tú y yo No somos tan diferentes No somos iguales Tú eres un asesino Bueno A cada quien lo suyo Después de la herejía Y la separación En capítulos El proceso se redujo Solo a sus mundos natales Y boticarios de flota Como una medida preventiva Aprendida en el conflicto Además de ahora Reclutar Cuando aún son más maleables A una edad más temprana De entre 10 a 12 años Así detectando debilidades Y ser adoctrinados Con mayor facilidad También tienen niveles De adoctrinamiento Mucho más estrictos Que durante la herejía Para evitar traiciones masivas A ver ¿Cómo? Adoctrinados con mayor facilidad También tienen niveles De adoctrinamiento Mucho más estrictos Que durante la herejía Para evitar traiciones masivas Mmm Ya veo El proyecto no fue creación Del emperador exclusivamente De hecho Reclutó a los más grandes científicos De toda terra En ese entonces Siendo la científica en jefe Una mujer llamada Amar Astartes Siendo que si ya notaron Es de donde viene El nombre de los Adeptus Astartes Como una forma de honrar A la madre De los marines espaciales Ay no es tierno En fin Con todo esto Por alguna rara razón La mayoría de órganos No son referenciados Y más aún cuando la situación Requiere su uso En esta lista serán Desde los primeros En ser implementados Hasta el último Corazón secundario No hay mucho que explicar Lo que es Este permite al marín Que su sangre fluya A un ritmo más elevado Por todo el cuerpo Y más importante En áreas críticas Lo que hace que sus músculos Se pongan más duros Por más tiempo Y sirva como respaldo En caso de pérdida Del otro corazón Cuando el marín está tranquilo Ese mismo Se mantiene apagado Y solo se activa Cuando el sujeto Está en constante estrés La osmódula Hace crecer el esqueleto Del marín Y le da suplementos Dietéticos cerámicos Y fusionan las costillas En una estructura sólida Suena tonto Porque una caja toráxica Necesita estar separada Para que los pulmones Tengan espacio Para expandirse Y contraerse Pero las costillas En este caso No es una placa sólida Sino placas Con espacios pequeños Flexibles Casi invisibles Parecidos a una armadura Laminada en el tórax En serio En caso de que estén unidas Se explicaría Por qué algunos Estar te parecen Que tengan un palo Por el lábiz Ok Eso va a estar Ok Y ese último No mames Te llamaba hasta ahí ¿Eh? Quería por qué Algunos Estar te parecen Que tengan un palo Por el lábiz Este brinda El crecimiento muscular Los tres primeros Órganos Se implantan a la vez Y dándoles una dieta Que contiene más nutrientes Para que el crecimiento Sea natural La hay más temen Mejora la sangre del marín O sea Se mete en el ciclo De sueño Permitiéndole al marín Poder dormir Como un bebé Cuatro horas Todos los días E incluso menos Haciendo posible Que no pierda la conciencia Incluso si no duermen Por más de dos semanas A su madre Este órgano También los vuelve Susceptibles A las hipnoterapias Mientras duermen Por desgracia Por desgracia También hace que los caóticos Tengan más reclutas De marines leales Al usarlas contra ellos Y extrañamente No funciona a la inversa El preomnor Es un buche Como los que tienen Algunas aves Pues este almacena Alimentos antes De ir al estómago También funciona Como descontaminante Y algunos marines Al celebrar sus iniciaciones Las usan para comer Las cosas más repugnantes Hasta saber Que alguna de ellas Le provoque el vómito La homofagia Uno de los más extraños Pues este conecta El estómago A la médula espinal Haciendo lo que El marín consuma Tenga recuerdos Del ser Funciona mejor Si comen el cerebro Directo del pobre desgraciado Pero la mayoría De marines Al parecer Tienen cierta ética Con eso Además que los dejan Un lapso de letargo Analizando la información Y los deja vulnerables Es de las pocas cosas Capaces de hacer Que un marín Vomite de manera genuina Esto en algunos capítulos Es mejor o peor visto Y los ángeles sangrientos Tienen rituales especiales Donde han normalizado Estas prácticas El multipulmón No hay mucho que decir aquí Son pulmones adicionales Que sirven de filtros Y también les permiten Respirar bajo el agua Y atmósfera Con poco oxígeno Ay no mames Les da a los marines Una visión superior A la adaptación de luz Porque son inmunes A las granadas cegadoras Y capaces de ver En la oscuridad También ver kilómetros De distancia Y detalles pequeños En cortas El oído de Limán Hecho por el científico Limán Les da un super oído Capaz de escuchar cosas A kilómetros de distancia O pequeñas cosas A su alrededor Además que les hace Inmune al mareo Y conmociones cerebrales Membrana de Sus-An Les permite entrar En un estado de coma Inducido Cuando están En completa inanición O con heridas letales Esto sirve para que El boticario pueda Recuperar el cuerpo Y curarlo Y en el peor de los casos Sacar su semilla genética Cabe señalar Que los marines En este estado No pueden volver a despertar A menos que se les suministre Sustancias Que lo despierten Muy probablemente En tu juego El marín no se muera Sino que entró En un estado de Sus-An Además que tiene Un nombre muy curioso El melanocromo Un órgano que se implanta En los ganglios linfáticos Este hace que los marines Tengan la piel Como unos lentes De transición Se oscurecen En respuesta A la radiación Al proveer De la melanina En poco tiempo Reforzándoles Contra rayos X Y gamma El riñón Obolítico Este En serio ¿Eso es chiste O es en serio Porque eso Si ya suena Esos días Esos días Dejan mucho Que desear Para fulgrim Órgano Desintoxica La sangre Hace un trabajo Mucho más rápido Y mejor que un riñón Normal Además que controla Algunas hormonas De los otros órganos Esto los vuelve inmunes A la gran mayoría De venenos Salvo la de los Elders oscuros O tiranidos También los hace Inmunes a embriagarse Tanto es así Que los lobos espaciales Idearon una manera De evitarlo Creando un elixir Llamado como Njot Una bebida Realmente tóxica Usando las hierbas Autóctonas De Fenris Que neutraliza La capacidad Del riñón Obolítico El neuroliglotis Se implanta En el conducto Nasal superior Este mejora El olfato De manera drástica Al marín E incluye El sentido Del gusto Con esto Puedes detectar Enemigos Solo con su olor Huele a sufre Todavía Les da la capacidad De hacer que el sudor De los astartes Los proteja Del calor Y el frío E incluso endurecerse Mejor lo segundo Yo quiero dormir tranquilo El vacío espacial El mejor ejemplo De esto Es el propio Guilliman En la batalla De Cal Masacrando A los portadores De la palabra En el silencio Espacial La glándula De Becher Creado por el científico Becher Este les da Una saliva ácida Muchas veces El que tan ácido sea Depende del capítulo Pero es tan fuerte Que es capaz De disolver La ceramita Completamente Aunque hay que tener En cuenta Que esta habilidad Es más un bonus Que su verdadero propósito Pues este le permite Al marín Masticar todo Lo cual Les ayuda a alimentarse Con cualquier cosa O hasta salir De prisiones de verjas Los progenoides Un órgano Que no da ningún beneficio Real al individuo Pero contrariamente Es el órgano Más importante De todos Esta es la clave Para hacer más órganos Todos los marín Tienen dos de estos órganos Uno en el cuello Y el otro en el pecho Cuando muere Son extraídos El progenoide del cuello Luego de 5 años En el cuerpo Ya puede ser removido Y el del pecho A los 10 Estas cosechan Grandes cantidades De ADN Y químicos Que en el ambiente Adecuado crecen Para hacer más órganos Si por alguna razón Un capítulo Sufre bajas catastróficas Pueden agarrar A cualquier humano Implementarla Y así hacer más órganos Es de este órgano Donde tenemos en mente Eso de semilla genética En primer lugar El caparazón negro Este se interconecta Al marín Con la armadura Haciendo que este sea Más una segunda piel Que una armadura En sí También funciona Como chaleco antibalas Y es el único órgano Que no se cultiva Como bonus Tenemos la canis helix No se considera Un órgano Pero si parte De la semilla Que les da Un cóctel genético Dado por los sacerdotes Lobo Para los lobos espaciales E induce un nivel De mutación Más allá de lo visto En un capítulo Y por consecuencia Si no la dan Este órgano primero Extrañamente No podrá ser Un lobo espacial Con el despertar De Robute Y la orden De la creación De más marines Por parte de Beliserius Terminó creando Más marines Más grandes Y mejorados Que los regulares Llamados como Los primaris Que contrario A los primogenitos Estos se les agregan Tres órganos nuevos Y como tal Se han mostrado Reacios O con abierta Preocupación De este proyecto Se afirma Que esta semilla Es por mucho Más estable Que las regulares Teniendo como Un estimado Del 0,001% De mutaciones También son marines Que son incapaces Físicamente De volverse traidores Aunque hemos visto Que al parecer Que bajas probabilidades No quiere decir nula En fin Si porque ya se sabe Que hay primaris traidores La bobina de tendones Estas modifican Las hebras musculares Y composición De los marines Estos son cables De bobina Reforzados Hechos de supermetales Duraderos Que son capaces De contraerse Lo que hace Que los marines Sean más fuertes Y resistentes Tanto es así Que tratar de asestarle Un corte a un marín Este le rebote Debido a los cables De bobina Algunos de la comunidad Ya les han comparado Curiosamente Con los músculos De cierta especie Antigua Este le da al marín La capacidad De ser más grande Rápido Fuerte Y mejor Que un marín Primogénito ¿Cómo se llamaba? Los músculos De cierta especie De bobina Algunos de la comunidad Ya les han comparado Curiosamente Con los músculos De cierta especie Antigua El magnificat Este le da al marín La capacidad De ser más grande Rápido Fuerte Y mejor Que un marín Primogénito Este solo es La mitad Del super órgano Que fue implementado Para hacer a los primarcas La glándula Inmortis Carl solo tuvo El plano De la mitad Del órgano La otra mitad Fue borrada Tiempo atrás El horno Belisario Creado por el propio Belisario School Para ser parte De los científicos Que crearán Los startes Es un órgano Que se activa Cuando el marín Está al borde De la muerte Dándole una explosión De superadrenalina Y una regeneración Acelerada Como si de una ira Espartana Se tratara Para que el rubicum Primaris funcione Con los primogénitos Que quieran ser primaris Y no morir En el intento Lo pondremos aquí No todos son compatibles Para la implementación A menos que sea Recluta De los ángeles sangrientos Cada candidato Es examinado Para determinar Su compatibilidad Y se debe hacer Mientras aún son jóvenes Y puedan crecer Junto a su órgano Ya que después De la pubertad El rechazo Es más elevado Y aún así No todos sobreviven A la implementación También se debe Elegir exclusivamente Hombres Por quizás La única razón real Por la que al parecer Nadie se le ocurrió Y es que si se pudieran Hacer marinas femeninas Crearía la posibilidad De que se puedan reproducir Y crear las tartes De manera natural Reemplazando Al humano común Como cualquier especie Superior Lo hace A otra inferior Pues si Eso el emperador No quería Y los hizo solo hombres Para evitar eso Pues buscaba que la humanidad Y solo la humanidad Se gobernara Y sobreviviera Aunque esta es una De las tantas teorías Pero al menos Tiene sentido Pues si la verdad Pues si la verdad Es que si Estamos honestos Muchos Incluyéndome Pensábamos que ellos Son modificaciones Vamos a decirlo Con honestidad Esa parte De que ya De que no hizo mujeres Porque podría haber El problema De que como se llama Pudieran Hacer nuevos marines De forma natural Si tiene la verdad Mucho sentido Honestamente Si tiene la verdad Sentido Hasta cierto punto Esto tiene sentido Pero aun así Sigo insistiendo Aun así Creo que estaremos De acuerdo En que sigue Manteniéndose Que hay que preguntarse Por qué el emperador No tenía Este Como se llama Marín No hizo marines Mujeres Genéticas Y es algo Que incluso La propia empresa Ha pecado Por la confusión Pero esto es un poco Inexacto Pues las semillas Genéticas Si bien cambian Mucho al sujeto Haciéndolo parecerse A su padre genético Volviéndolo a todos Hermanos Hasta cierto punto Lo cierto es Que son más Mejoras Biológicas Que genéticas Pues se basan En implementar Órganos Que no nacen Con el sujeto Y son implementados De manera artificial Por cirugías Haciendo Que en esencia Un marín espacial Sea un cyborg O un bioborg Más específicamente El diezmo A ver Los marines espaciales Y sus mundos Están libres Del diezmo imperial Por decreto Del códex Astartes Pero aun así Deben dar 5% De la semilla Genética Al mecánicus De Marte Para uno Ver la pureza Genética De los capítulos En su conjunto Y ver que no Sufran mutaciones Dos Crear nuevas fundaciones De las tardes Si los altos señores Ven probable crearlos Y tres Actuar como una reserva De emergencia En caso de que capítulos Tengan bajas críticas O estén muy contaminados Por extraño que parezca Muchos se les olvida Esto cuando sobreviven En situaciones catastróficas También es extraño También es extraño Como todos O al menos La gran mayoría Pueden pasar la prueba De la pureza Sabiendo todas las mutaciones Que tienen Pero suponemos que dan Lo mejor de su semilla Esperando pasar la prueba Y en caso de crear Nuevos capítulos Normalmente buscan Rasgos favorables Para crear nuevos Y no solo de ultramarines Con esto doy fin En esta parte del video En el siguiente Hablaré de las mutaciones Que cada capítulo Desde la primera Hasta la última Tienen Desde la mayor A la menor Habrán sorpresas Y bocas abiertas Si les gustó el video Por favor Dar like Compartir Y suscripción Pues eso me ayuda mucho A seguir trayéndoles más Bueno La verdad es que Ese video fue interesante A ver Ah miren Acá hay uno Que si quiero ver Órdenes de adeptas Sororitas Bien Vamos a ver este video Ahora Que es el de Este Como se llama Órdenes de las Adeptas Sororitas Órdenes de Aré Las Vamos a ver Hermanas de batalla En 3 2 1 Las adeptas Sororitas O las hermanas De batalla Son de las facciones Más populares Y queridas Dentro del Imperio De la humanidad Ya conocemos Sus historias Sabemos de quienes Se basaron Pero lo que no sabemos Es como están Divididas Es decir Sus órdenes Más importantes En este video Hablaremos exclusivamente De dichas órdenes Quienes la fundaron Y como están Actualmente Así que comencemos Bien Aquí estamos Viendo videos Hermanos mayores De las legiones De Astartes Que eran 20 Y luego 18 Y posteriormente 9 Las sororitas Se dividieron En 6 órdenes Principales Después de la Reforma Toriana Del milenio 36 Estas 6 Se separarían En 3 En los 2 Conventos Principales Siendo Terra El convento Prioris Y Ofelia 7 El convento Sanctorum Posteriormente Las hermanas Con los milenios Se separaron En diferentes Órdenes Menores Que descienden De las 6 originales Por lo que Comencemos Con las prioris Exclusivamente La primera orden Principal Es la orden Del sudario De plata Son consideradas De las más buenas O que te caerán Bien independientemente De si crees Más o menos En el emperador Esto se debe A que si En conductas Del emperador Casi interpretan En ser Altruistas Y desinteresadas Repítelo Hasta que te lo creas Estas van Donde se escucha Una llamada De auxilio Y reforzarlo Con su oración Y ataques Segadores Rápidos Y certeros Espérame tantito Escuchan el ruido Del fondo Por favor Porque quiero saber Si nos va a estorbar Es que algo Están poniendo Un altavoz Aquí al fondo Y no sé Si se escucha Ah ok No lo escuchan Ok Perfecto Bueno Vamos a seguirle Tras de las líneas Tras de las líneas enemigas Y salir victoriosas Esta orden Fue fundada Por Santa Silvana Una de las que Siguieron a Alicia Dominica Y pusieron fin Al reinado de sangre Ella era de las hermanas Más tranquilas Simpáticas Abnegadas Y la más generosa De todas Esa misma generosidad Que tanto escasea En este universo Caló mucho Las raíces De la orden Que fundaría Se le declaró Santa en vida Aun cuando vivía Pero fue martirizada Por un asesino De un culto de muerte Dolido Porque le derrocaron Y su cuerpo Desapareció Sin dejar rastro El nombre de la orden Viene de que Al morir El sudario que tenía Tenía una ligera huella Osea en él Haciéndolo Una de las reliquias Más sagradas De la orden No mames En serio Tienen su propia Su equivalente Del santo sudario En serio Tienen su equivalente Al santo sudario Vaya locura Que fue lo último Que Silvana dejó A su muerte Desde entonces La orden Se ha dedicado En emular A Silvana Todo lo que pueden Por lo que se caracterizan Por ser muy silenciosas En sus procesiones Y cuando luchan Estas también Se caracterizan Por hacer Tácticas altruistas De batalla Muy locas Tales como La de negarse A coordinar Con otros mandos Imperiales E ir a su rollo En ir tras las líneas Enemigas Y así eliminar A las fuerzas enemigas Antes de que Las otras fuerzas Aliadas Tengan que hacerlo Y sacrificar tropas Por lo que muchas veces Ni planes tienen Y hacen las cosas Sobre la marcha Con el poder de la fe En serio Lo sabrán Si bien son muy queridas Esa misma cosa Hace que las demás fuerzas No quieran tenerlas Con ellos Debido a que confían Sigamente en el emperador Y no oficiales Que son más falibles Y considerando Que se fundó Debido a evitar Hombres como Bandar Pues motivo de sobra Tienen para no confiar Pues Debido a ello Que ellas Son las fuerzas De choque más peligrosas De las oronitas Debido a que son Muy impredecibles Ojalá Ojalá Y sí Todas las personas buenas No reciben muy buenos tratos Ni aquí Porque cuando se abrió La gran grieta La orden estuvo A punto de extinguirse Debido a que Sus mundos santuarios Fueron devorados Por tormentas diformes Y eso causó Que el 80% De la orden Se considerara perdida Pero por el lado bueno Una de sus miembros Se volvió La abadesa Santorum De los altos señores De terra Del cual casi nunca va Y se la pasa más luchando ¡Ah! ¡Es ella! Se enteró de las pérdidas Y lejos de flaquear Ahora busca vengar A sus hermanas Y para dar Aún más buenas noticias Mundos cercanos De la gran grieta Asediados Reciben refuerzos De escuadrones De serafines Para contraatacar Haciendo que Estas hermanas Se volvieran En efecto Condenadas La orden del cáliz Lo más cercano Que tendremos De cómo era La imagen De las novias Del emperador En los días Del reinado de sangre Siendo las más Estereotipadas Como grupo Que van contra el hereje Y los queman Hasta las cenizas Esta orden Fue creada Por la propia Alicia Dominica Cuando fue ella La que se cambió El color de pelo Por la rabia Después de su fundación Solo tenían Éxitos tras éxitos En las guerras santas Porque Alicia Las comandaba Haciéndola Una modelo táctica Entre las hermanas Tan popular fue Que es gracias a ella Que las hermanas O al menos la mayoría A un Lemulan Con su corte Y color de cabello Mientras que El resto de las órdenes Se expandieron Y asentaron En zonas del imperio El cáliz Se instaló En la propia Tep Y alrededores Para destruir Cultos heréticos Donde se vieran O cualquier amenaza Seno Sin embargo Como casi todas ellas Fue martirizada En el campo de batalla Teniendo la muerte Más Fea Por así decir Pues simplemente Le balearon el corazón Por alguna razón Desde entonces El cáliz de Lébano Ha seguido firme Las enseñanzas de Alicia Y han permanecido Leales al culto Desde entonces Porque su nombre Es que viene Del cáliz negro de Alicia Esta la llevaba Siempre consigo Desde que se fundó La orden Según la leyenda El cáliz Es un sacramento Literal y figurativo De unión entre ella Y el emperador Siendo de las reliquias Más importantes De la orden Aunque parece un cáliz Es también un arma Pues Alicia podía incendiar A cada psíquico De un planeta Cuando lo usaba Y muchas de esas cosas Rayaban el herético ¡Ay no manches! La orden Se niega rotundamente A compartir información Del cáliz Debido a que éstas Se encarnan Como eran las noves Del emperador Eso las vuelve La orden más celosa Y fieles A los dogmas religiosos Y todas quienes entran Desean ser tan fieles Como lo fue Alicia Por lo que también Son las órdenes Más exigentes A la hora de elegir A sus noves Que dice Dato curioso Una vez un culto Y en Silas Se infiltra una casa De hermanas de batalla No fue nada bonito ¡Utta madre! Vicias Haciendo de las órdenes Con menos personal Pero las mejores entrenadas Al punto de tener Un gran número De hermanas Experimentadas en la batalla En el milenio 42 Han luchado juntas Con el mechanicum Astartes y demás En la cruzada Indómitus Para reclamar El segmento Solar La última de las prioris Es la orden De la rosa sagrada Siendo las más tranquilas Leales Y buscan hacer La batalla Fuesen prolongadas Esta orden Fue creada Por Santa Arabella Una de las hermanas Que acompañó a Alicia En el reinado de sangre De hecho Se le debe a ella Todo Pues ella fue Quien convenció a Alicia Que escuchara los custodes Y así terminar La vida de Gogevander Siendo ella La voz de la razón De las hermanas Tranquila Serena Y razonable Al punto que ella Aparenta tener Una voluntad Inquebrantable Se le llamó En vida Como la libertadora Y no al estilo Simon Bolívar Donde liberaba países Sino que liberaba Los pensamientos impuros Y ansiosos Para calmarlos Y a diferencia De sus hermanos No se sabe mucho Cómo murió Pues simplemente Desapareció Y es algo Que la orden No gusta mucho hablar Pues tampoco lo saben Sea como sea La orden Cree que son Un conducto De la voluntad Del emperador Y se consideran Las más devotas Entre las devotas Tanto es así Que creen Que la batalla Ya fue ganada Y solo pelean Para manifestar Dicha victoria Por lo que se caracterizan Mucho en fuego concentrado Guerra de trincheras Y guerra de acero exitoso Al parecer Arabella Cuando las guiaba Se caracterizaba De la gran cantidad De que acompañaban Mientras caminaba Y eso se le embulló A sus hermanas Son tan buenas Con lo que hacen Que muchos guardias Las siguen Sin dudar Para recibir Sus milagros En persona Por lo que Ok Esta es una mamada A ver Inician una campaña Con mil de ellas Y siempre terminarán Con diez mil Al parecer No es que sean Buenas tácticas De hecho Son muy malas Pero son tan queridas Y los guardias No las quieren ver morir Por lo que ellas Salen victorias Por un ejército De sims literal Sus esfuerzos Son más que vitales Para mantener La moral del imperio Y más ahora Ya que sus territorios O la gran mayoría Están en el imperio Nihilus Y saben como están Las cosas Con los demonios Y senos Estos las han hecho Replantearse las cosas Y ahora comandan De manera directa Y ejecutan A quienes se les sean Infieles Y gracias a eso Han aparecido En mundos Que más las necesiten Para ellas Mientras exista fe Ellas ganarán Ahora vamos con las órdenes Del convenio Santorum De Ofelia Si las primeras Son las más razonables Estas son las más fanáticas Y ya es decir mucho Comencemos con la orden Del corazón valiente Esta orden está llena De mujeres agresivamente Arrepentidas Al punto que Erradican todo Pero con arrepentimiento Teniendo más Repentias de lo normal Fundada por Santa Lucía Antes de hablar Con el emperador Ella era de las más Razonables Pero después Por lo que pueden Hacerse sus conclusiones Cuando se les dio Su orden Compartió con ella Ese sentimiento De culpa En todas las hermanas Para que estuvieran Profundamente En sus corazones Y su misión Fue ir a cada mundo Donde la fe imperial Sea baja O inexistente Ella tuvo un final Muy brutal Siendo secuestrada Torturada Y ver como mataban Inocentes Y sus propias hermanas Frente a sus propios ojos Lo más destacable De ella Es que a pesar De las torturas Jamás dio algún ruido Después de su muerte La orden juró Vengarse del culto Que le causó Tal martirio Y se rumora Que lo localizaron Y su final Bueno No fue bonito La creencia De esta orden Es arrepentimiento Lucía creía Que la adepta Sororita Fueron las culpables En permitir Que un monstruo Como Vandar Gobernar En primer lugar El imperio Y es ese arrepentimiento Que lo llevan Al combate Es debido a eso Que son la orden Que menos hospitalarias Tienen Pues según sus creencias Solo el intentar Huir del dolor Es negar la fe En el emperador Pero que también Rechazan que otras Hermanas Les ayuden En cuestiones De heridas O amputaciones Pues creen Que tener cicatrices Es un recordatorio Del martirio De Lucía Y perder los ojos Te acerca En comprender Lo que sintió En sus últimos Días de martirio Son las hermanas Más sadomasoquistas Que verás Entre las órdenes Al punto Que tienen El mayor número De hermanas Repentia Porque luchan Para lastimarse Y si bien Parece una orden Un tanto extrema Al punto De rayar lo herético Es más que claro Que podemos cuestionar Sus métodos Pero no los resultados Ya que la mayoría De sus mundos Son mundos letales Santificadas En la lucha Contra el seno y hereje Cada vez que veas Esas armaduras negras Verás a las más Locas órdenes Que desearías morir Antes de enfrentarlas Con la apertura De la grieta Terminaron En el lado incorrecto Recibiendo ataques De demonios Y eldar oscuros Oh que la fregada La hora de la evasionación O más bien La hora de la tortura Pues se sienten Que están en el momento Exacto Donde Lucía Se martinizó Córtame 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 Pero si tú y yo No somos novios Que me cortes el párpado La orden de la rosa Desangrentada A ver Básicamente Sabuesos de guerra Versión femenina No en serio Esta orden es como Si estuvieran en la peor Fase del periodo Y tengan cólicos La orden se creó Por Santanina Ok Eso tiene que pasar Un poquito de lanza No mames Son básicamente Sabuesos de guerra Versión femenina No en serio Esta orden es como Si estuvieran en la peor Fase del periodo Y tengan cólicos La orden se creó Por Santanina Siendo de las hermanas Que acompañaron a Alicia Ella se puede decir Que era la típica Gótica enojada De las hermanas Siendo una callada Con sus hermanas Pero en la batalla Siendo la peor pesadilla De quien sea su enemigo Después de los eventos Del reino de sangre Fue declarada Santa en vida Y su martirio Se dio cuando Fue emboscada Por un grupo De cultistas del caos Uriendo contra ellos No sin antes Matará cada uno De ellos Con sus manos Desnudas Y cubiertas De la sangre De cada uno De ellos Pobre de aquel Que la presione Para cojérsela Sin hablarle Bonita Después de eso A ver Que 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 Pobre de aquel Que la presione Para cojérsela Sin hablarle Bonita La orden Se fundó Dos milenios Después Se me olvidó Decir esto Pero la orden De la rosa sagrada Y la ensangrentada Se fundaron Dos milenios Después Las hermanas Que están adscritas En esta orden Tratan de ser Tan violentas Como su patrona Son tan violentas Que las órdenes Hospitalarias Están más En limpiar Sus desastres Que la de salvar Heridos Y cualquiera Que es leal Pues simplemente Se quedan En el mismo lugar Asustados En serio En su misión De bautismo Literalmente Sodomizaron Un culto De slanesh Al punto De que estos No lo disfrutaron Para nada No mames En serio Ver a ver Que 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 Llevar Asustados En serio En su misión De bautismo Literalmente Sodomizaron Un culto De slanesh Al punto De que estos No lo disfrutaron Para nada Ay no mames Ay dios santo No mames En serio Son tan cabronas Que hacen Aterrar Que hacen Sufrir A los cultos Slanes No mames Por Dios Fue buenísimo Se llevó El chiste En serio Wow Decirle que tienen Una guerra personal Contra Korn Porque cada lucha Que hacen Toda esa sangre Derramada Que provocan Se le es negada A Korn De manera Enfermiza En serio Estas 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 De preferencia De preferencia De preferencia Atacan Sin armas Porque quieren La sangre De sus enemigos Y por último Le dieron Le dieron Le dieron El mando De su orden Solo lograron Que sus objetivos Se concretaran mejor Ella se volvió Toda una inspiración Para las demás hermanas Y siendo amada Y apreciada Por todas Pero como todas Sus hermanas Termino martirizada Enfrentando un culto De brujas Nestrus Y después De lo que ocurrió Fue nada Esa nada Envió un choque A través de las ororitas Que las entristeció Tanto Que estuvieron En un periodo Masivo de luto Con vigilias De kilómetros Debido a la pérdida De su patrona Pero esas vigilias No fueron hechas Por ellas En cambio Ellas se arreglaron Prepararon Y esta vez Con nuevas armaduras Y nuevas heráldicas Y colores Esta vez Llamándose Como la orden De nuestra señora Mártir Y desde entonces Se han dedicado A vengar a su patrona Donde quieran Que vayan Son las más numerosas Como los ultramarines Son las más conocidas Como los ultramarines Y de no ser Porque son en extremo Religiosas Hasta diría Que el emperador Las tendría Como legionarias Honorarias Actualmente Son unas devotas Fanáticas al martirio Como su patrona A todas Se les enseña Lo que es el sacrificio Por el emperador Y estarán más que felices En morir por él Eso las hace De las mujeres Más tercas Al punto Que se quedarán En un punto Hasta que la última De ellas mueran A pesar de que parecen La típica loca Como las otras dos Que ya dije De hecho Ellas saben Cuando y donde Martirizarse Y cuando ven guardias Que luchen Con tanta ferocidad Como ellas Entonces ayudarán A dicho guardia Y estas mismas Incluso les llegan Admirar Y ser recordadas Por ellas Haciéndolas ver Como mártires Iguales Ellas son básicamente Una pared Donde nada Ni nadie Pasa a través De ellas Ya sea por El incesante Fuego de los Voltres Meltas Y Lancellamas Nadie quiere Estar de frente De ellas Sin embargo Ellas no son Estúpidas Ellas saben Algo de estrategia Y son pragmáticas En el campo De batalla Como los Ultramarines De manera rápida Si la situación Lo amerita Haciendo de las Órdenes Más flexibles Además de tener Su propia santa En vida Aún viva Como los Ultramarines Con su primarca Ya no es así Con los ángeles oscuros Pero ya van entendiendo Por qué son los Ultramarines De las ororitas Ellas están en casi Todos los teatros Más sangrientos Desde Armagedón Cadia Vigilus Y el Nexoparia Y como tal También tiene la lista De más bajas De entre todas las órdenes Pero desde la apertura De la gran grieta La han usado Como excusa Para repartir Volterazos Y martirizarse De ello De hecho La mitad de sus territorios Están en el lado Del imperio Nihilus Así que tienen Mucho que hacer Y con esto Tenemos a las seis órdenes Más importantes De las de estas ororitas Sus fundadoras Todas santas Y equivalentes A primarca En el sentido fundacional Como son Personalidades Y doctrinas De combate Y como ven Cada una es más loca Que la anterior Como todo lo dicho Mi trabajo de informar Ha terminado Pero la de ustedes Acaba de iniciar Por favor Dar like Tengo un sueño Ay no manches En serio Mucho Y sin más que decir Me despido Nos vemos Bueno mames Te pasaste de verga Cuervo hermano Bueno Y con esto Creo que nos aventamos Todo lo que era Por hoy De la papelera central Pero vamos ahora Al gran final Damas y caballeros Vamos a ver El video que sacó Hoy Trijón Leo El traidor redimido Barrabás Dantioj Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Que tal nos sale Este personaje En 3 2 1 Del hierro Viene la fuerza De la fuerza Viene la voluntad De la voluntad Viene la fe De la fe Viene el honor No El honor Viene el hierro De los hombres De hierro Es de los hombres De hierro Que así sea Por siempre Hierro por dentro Hierro por fuera Lealtad ¿Qué es La verdadera lealtad? Obedecer tus órdenes Sin importar las consecuencias Seguir la voluntad De otros Por muy brillante O oscuro Que sea el sendero Que recorren Mantenerse fiel A sus votos Pese a toda la sangre Que derrames ¿Qué es La lealtad? Esa Es una pregunta Que golpeó el corazón De mil millones De individuos Al mismo tiempo Vamos a tener Un problemita ahí Horus Lupercal Declaró su traición Hacia el emperador Una guerra civil Imposible de soñar Antaño Ahora se manifestaba Ante los ojos De una incrédula humanidad Que se desangraba En una lucha Por el poder Todos sintieron El peso De esta pregunta ¿Qué Es La lealtad? Barabas Dantio Pensó un tiempo Saber la respuesta Marina espacial De la cuarta legión Los guerreros De hierro Convertido en traidor Por las decisiones De un hombre Que él llamó Padre Convertido en enemigo De aquellos Que él llamó Hermanos Un hombre solo Contra una galaxia De guerra infinita Contra dioses Y monstruos Un hombre Que comprendió Con fuego Y hierro El verdadero significado De la palabra Lealtad Esta Es su leyenda Esta Es su odisea Esta es La vida De Barabas Dantio A ver A ver ¿Qué tal es Pero al mismo Al mismo tiempo Mucho 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 Más Su intelecto Era supremo Su fuerza Incomparable Pero sobre todo Su voluntad Su voluntad Era de hierro Perturado Se reuniese Se reuniese Con su hijo Perdido Vieron que La voluntad De su señor No solo Sería contenida En este mundo Sino Que domaría Las mismísimas Estrellas Barabas Barabas Dantio Creció En esta época Adorada En Olimpia Maravillado Ante la magnificencia Del emperador Inspirado Por la voluntad De hierro Del gran Perturabo Este les dijo Que quien tenga El valor De tomar El destino Con sus manos Podrá Hacerlo Él no necesitó Ser convencido Caminó Voluntariamente Hacia los centros De reclutamiento Listo Para forjar Su voluntad Ser como El hombre Que ahora Llamaría Padre Barabas Dantio Renació Como un instrumento De la voluntad Inquebrantable Un guerrero De hierro Por desgracia Su primer contacto Dentro de las filas De la legión No fue uno feliz Se contaron La gran masacre Que su primarca Había llevado a cabo A pesar Del increíble Historial de victorias De la cuarta El hecho De no ser Los mejores Enojó Enormemente Aperturado Ordenó Que el 10% De su legión Sea asesinada A golpes Por sus propios Hermanos Un acto Enormemente Cuestionado Incluso Por los otros Primarcas Estos hombres Obedecieron Por su juramento De honor Ejecutando un castigo Muy grande Para un crimen Tan pequeño No ser No ser El mejor Dante Juro Que algo así Nunca más Volvería a pasar Pronto fue desplegado En incontables Campos de batalla Mientras otras legiones Obtenían misiones Honorables O heroicas Por las que eran Aclamadas En toda la galaxia La cuarta legión Debía tratar Con las amenazas Más espantosas Pútridas Y demenciales Que la galaxia Pudiese engendrar Trabajos indignos Que no quedaban grabados En ningún libro de historia Sin un gracias Sin una muestra De respeto Nada Ante tales amenazas No cualquiera Se podría mantener firme Solo aquellos Que realmente Demostraban Una voluntad de hierro Lograban regresar Del frente A ser lanzados A un nuevo infierno Justo después El campo de batalla Era un yunque Y Perturabo Era el martillo Forjando a su legión Hasta convertirlos En los más absolutos Especialistas Del asedio Los mejores Entre los mejores Serían hierro Por dentro Hierro por fuera Si bien Barabbas Dantio No era el más fuerte O el más bravo De los guerreros Destacó en un área Incluso más importante Para su primarca A ver Su inteligencia Dantio Era un hombre De palabra Si le otorgaban Una misión No importaba Lo imposible Que pareciese Él encontraba Una forma De cumplirla Era extremadamente Confiable Competente Y sus estrategias De asedio No conocían igual Fue así Como escaló En los rangos De la legión Hasta convertirse En un herrero De guerra Líder de su propia Compañía Y pronto El hijo más amado Del primarca Perturabo Su pecho Se llenó De orgullo Al marchar Al lado De su padre Una confianza Que se pondría A prueba Durante la migración De los Khrut Los Khrut Son una vil raza Sino Que debía ser Exterminada Por órdenes Del propio emperador Esta raza Aunque era primitiva Salvaje Y horrenda Logró infiltrar Y destruir La guarnición Desde los Astartes En el mundo Fortaleza De Golgis Su táctica De guerra Principal Dependía De su misteriosa Biología Que les permitía Generar escudos Entrópicos Un fenómeno Que provocaba Que la materia A su alrededor Envejeciera rápidamente Así Las piedras De las fortalezas De los guerreros De hierro Se convirtieron En polvo La carne De los marines Se pudrió Sus armaduras Se oxidaron Y entorpecieron Sus volteres Dejaban de funcionar Cuando todas Las defensas De los humanos Estuvieron estropeadas Las bestias Salieron de cada Agujero En el que se habían ocultado Para atacar Apuñalando Y cortando Con sus garras Venenosas A pesar de todo esto Dantioc Se mantuvo firme Liderando a sus hombres Contra un enemigo Que no parecía conocer fin Cualquier otra persona Hubiera visto esto Como un acto suicida Pero Dantioc Había jurado Proteger Esta posición Era su deber Mantenerse firme Mientras más mataba Más se emergían De los pozos Mientras más luchaba Más era afectado Por la energía De los sinos Pronto Vio a su alrededor Sus hombres Muriendo de la forma Más inhumana posible Simples mortales Que lo acompañaban Reducidos a polvo Mientras intentaban Disparar Una última vez Dantioc Cayera Los planetas De Krak Fiora Y Estratopolae Fueron perdidos La derrota Era difícil De aceptar Y debían encontrarse Responsables De este fracaso Me huele a que Perturabo Aquí es donde Le mandaste Al demonio Y ahí como que Ya puso en duda Su dealtad Yo creo Perturabo Quería ver A Dantioc Puse Me ha enojado Lo encontró 3000 años Eso es lo que Los sacerdotes Le dijeron Que había envejecido Por culpa De esos sucios Sinos 3000 años ¿Qué? Cuando su primarca Lo vio Quedó horrorizado Las arrugas En su piel Las canas Del escaso cabello Que le quedaba Los ojos cansados Hundidos Vidriosos Y amarillentos Por lo visto Los ángeles de la muerte No eran inmortales Dantioc Le dijo a su primarca Que sus hombres Estaban muertos Su regimiento Había sido aniquilado No desobedeció Por miedo A la muerte O traición A su padre Lo hizo Porque sabía Que ese era Un sacrificio Inútil La última resistencia Que no lograría Nada Perturabo Le dijo Que no conseguiría Nada Porque había Puesto al mando A un hombre Débil Completamente Humillado Dantioc Siguió Hablando ¿Sabe lo que Sabe lo que Sucede A quienes Fracasan No tiene Más Que perder En este Punto Le dijo Su señor Que mientras Más luchan Más enemigos Aparecen Es su intervención La que está Causando Todo el desastre Deben poner Esta área En cuarentena O si es posible Retirarse Lo más rápido Posible Mirando Fijamente A los ojos De su padre Sin temor Alguno Le dijo No existe Vergüenza En admitir Una derrota Ningún hombre Ni siquiera Un primarca Puede ganar Todas sus batallas Esperando El golpe Que acabase Con su vida Como respuesta A este desafío De la autoridad De Perturabo Dantioc Fue sancionado Y pronto Elevado De su cargo De comandante De la flota Expedicionaria 51 Perturabo Sabía que Para él Este sería Un castigo Mil veces Peor Que la muerte Por si fuera poco Este acto Le valió Ser degradado Al mundo menor De Damantai Para hacer Trabajo De guarnición Por si fuera poco Su nombre Fue expugnado De los registros De la legión Y su armadura De exterminador Se le fue Rebatada Para dársela A otro marine Al final Su primarca Le dijo Textualmente Que nunca Quería volver A ver Su rostro Una orden Que Dantioc Tomaría Demasiado Literal Había sido Brutalmente Humillado Despojado De todo Honor Que con tanto Esfuerzo Consiguió En siglos En siglos De guerra Exiliado Un paria Lejos del padre Que tanto Amaba Pero lo peor De todo Era ese rostro Ese rostro Avegentado Muerto Que lo miraba De regreso En el espejo No Él era Hierro por dentro Hierro por fuera No esa mirada Débil No esa fragilidad Antes de marchar En las grandes forjas De su legión Para más Creó una máscara Un trabajo De maestría Y belleza Como ningún otro Se había visto Era el símbolo De la cuarta legión De los guerreros De hierro El símbolo Que aún veía Con orgullo Mientras el metal Aún estaba Al rojo vivo Se lo puso Sobre el rostro Frágil se acomodó Sus facciones Fusionándose Con la piel Y los huesos De una forma Como ningún legionario Había soñado El dolor Lo liberó Hundiendo la cabeza En agua fría Martilló el acero Sobre su propio rostro Para hacer que la máscara Adquiriera la forma Exacta De su cráneo El sufrimiento Fue una redención Para él Ahora Podía ver con orgullo Su nuevo rostro El rostro Mismo del hierro El rostro Del deber Un símbolo Imperecedero De la voluntad De su legión Al fin Era hierro Por dentro Hierro por fuera Usaría esta máscara Como símbolo De su vergüenza Pero también El símbolo De su redención Con este acto De luto Y protesta Dantioca Abandonó su primarca Y viajó Con lo poco Que quedaba De su flota Para el mundo De Damantai Conquistándolo fácilmente Y convirtiéndose En el arquitecto Principal De este excepcional Mundo Fortaleza El nombre de Dantioca Se volvió sinónimo De fracaso En escala épica Entre sus hermanos De la Cuarta Legión Su legado Como guerrero De hierro Estaba completamente Manchado Sin embargo Esto no detuvo Al guerrero De hacer bien Su trabajo Con todos los años Aprendiendo de su señor Estudiando la defensa De miles de enemigos Distintos Se dio la tarea De crear La fortaleza Perfecta La más grande De todas Shandell Holt Su más grande sueño Una obra maestra De la humanidad Esculpida En una caverna gigantesca Durante varios meses Estándar Los constructores Del planeta Empezaron a escuchar Rumores de que el imperio De la humanidad Estaba siendo asediado Por nada más Y nada menos Que las fuerzas Del señor de la guerra Horus Lupercal La herejía ha comenzado Comenzó a tener sospecha De que Si esto era cierto Una gran parte De su legión Seguramente se uniría A los traidores De manera voluntaria Esperó que Todo fueran Habladurías Pero la verdad Lo alcanzó Cuando Al mundo de Damantine Llegó un misionero Una figura Encapuchada Un agente Que acudiendo Directamente A Barabas Dantio Le confirmó Que como temía Su legión Había traicionado Al imperio Siguiendo a Horus En su rebelión Pero lo que Realmente hizo Que Dantio Se detuviera En seco Fue cuando Escuchó Que esto No era Una guerra Civil No era Un simple Conflicto De intereses Esto Era una Herejía Los traidores Invocaban Poderes De supuestos Dioses Sacrificaban Vidas En rituales Paganos Se rodeaban De amuletos Hechizos Y seres Que llamaban Demonios Esotería Barata Creencias Retrógradas Herejía Tan clara Tan dolorosa En eso Ha caído El grandioso Perturabo No lo podía Creer No quería Creerlo Dantio Se enfureció En escuchar La magnitud De estas acusaciones Pensó Incluso En explotar Los sesos De ese hombre Con su Volter Pero el encapuchado Argumentó Que si Él no podía Creer Simplemente Debía esperar A que la traición Fuera confirmada Por parte De sus hermanos Mismos Cosas Que pasó Mucho más rápido De lo que El incrédulo Herrero Esperaba Pronto Al planeta Llegó Idris Krendel Otro herrero De guerra Que había Sustituido A Dantio Como comandante De la flota Expedicionaria Él había Llegado A este mundo Para darle Nuevas órdenes Al regimiento De construcción De los guerreros De hierro Fueron Comandados Por Perturabo Para juntarse Y preparar Una ofensiva En contra De Terra El mundo Trono Del emperador Por esto Era menester Transformar A Damantine En una base De reabastecimiento Para las fuerzas De Horus Que en un futuro Iba a marchar Dentro de la fortaleza De este planeta Para usarla Como un centro De operaciones Se ordenó A Dantio Abrir las puertas Y someterse A la voluntad De su padre De inmediato Todos sintieron Como el corazón Se les caía A pedazos Era verdad Todo Era verdad A pesar De la humillación A pesar Del exilio Tanto Tanto Él Como sus Hombres Seguían Amando A Perturabo Seguían Admirándolo Como un Gran Hombre Pero Esto Con todo Su rencor Nunca Lo creyeron Capaz De solo Darle la Espalda Al imperio Por desgracia No tenían Mucho Tiempo Para lamentarse Grendel Había traído Un ejército Miles De marines De los Guerreros De hierro Millones De soldados Mortales Poderosas Armas De asedio E incluso Titanes Por tanto Dantiog Solo tenía Poco más De una docena De marines Espaciales Bajo su mando Miles de humanos Pero muchos De ellos No eran soldados Los miró A los ojos Y a pesar Del dolor Pudo ver En todos Y cada uno De ellos Algo más Fuerte Determinación Sobre entonces Lo que debía hacer Le aseguró A Krendel Que los guerreros De hierro De Damantine Iban a permanecer Leales Al emperador Y que me van A compartir La condenación Junto con Los traidores Viendo este acto De rebeldía El comandante De la flota 51 Curó destruir La amada Fortaleza De Dantiog En nombre De Horus Lo que no sabía Krendel Es que estaba En rango Para ser Aniquilado Por la defensa De la fortaleza Pero Dantiog No disparó Y Krendel Tampoco intentó Atacar Los dos Se dieron Un tiempo Para prepararse Pues así Lo dicta El honor De los guerreros De hierro Sin que Krendel Lo supiera Su conversación Estaba siendo Escuchada Por el infiltrado El cual Al fin Reveló Su identidad Era nada más Y nada menos Que un ultramarine El cual había sido Enviado a Dantiog Para reclutar A Dantiog Por su increíble Habilidad de construcción Su nombre Su nombre Era Tauro Nicodemus Uno de los tetrarcas De ultramar Y un guardia De honor Del mismísimo Robute Gilliman Este primarca Conocía Las habilidades Particulares De Dantiog Y sospechaba Que la defensa De los leales Iba a necesitar Desesperadamente De las manos De un guerrero De hierro Que no sucumbiera Ante la tentación De los traidores Gilliman Descubrió Que Horus Explotó El orgullo De la cuarta Legión Para unirlos A su bando Pero sabía De la historia De conflicto De Dantiog Tenía con su primarca Traidor Ahora Dantiog Estaba plenamente Convencido De que los guerreros De hierro Habían decidido Traicionar Al emperador Este herrero Junto con Todos los hermanos Leales Que quedaron En Davantyne Le preguntaron A Nicodemus Si podían ser Incluidos Dentro del plan De Gilliman Para frenar La herejía Orgulloso De ultramarines Vio en esta reunión A verdaderos leales Del imperio Por eso les dijo Que la mejor manera Que podían ayudar Era manteniendo Su posición actual Por el mayor Tiempo posible Su misión Era resistir Dentro de la fortaleza Para detener El avance De los herejes Mientras el emperador Fortificaba la Santa Terra Y mientras Gilliman Disipaba la confusión Pero organizó Una fuerza de castigo Contra los traidores Esta misión Parecía ser Un suicidio Eran superados Más de mil A uno Pues si Afortunadamente Dantiog Estaba acostumbrado A las misiones Imposibles Mala suerte Muchachos Todos lucharían Por el emperador Estaba ahí En ese mundo diminuto En un sistema olvidado Una esquina distante De la galaxia Donde un golpe poderoso Fue dado Contra el señor De la guerra Renegado Y su alianza De perdidos Y condenados Ahí En Damantai Menor Yo me levanté Entre los pocos Que le hicieron frente A los muchos El hermano Que derramó La sangre De sus hermanos El hijo Que traicionó La palabra Rebelde De su padre Esa palabra Era herejía El ataque De los traidores No se hizo esperar Los subordinados De Dantiog Quienes alguna vez Hablaron a sus espaldas De la vergüenza Detrás de su máscara Ahora se hacían llamar Los hijos De Dantiog Y si bien eran pocos Tenían una poderosa arma A su disposición A ver Scandal Holt Había sido terminado Estamos hablando De un laberinto Lleno de trampa Tras trampa Tras trampas Zonas de muerte Falsos caminos Defensas automáticas De alto calibre Incluso Copias cibernéticas De Dantiog Que le permitían Estar en múltiples lugares Al mismo tiempo Los hermanos Fueron entrenados Y honraron A sus camaradas Astartes Los marines Hicieron el juramento De aguantar Cueste lo que cueste Durante 366 Días Solares Los hijos De Dantiog Impidieron el avance De los herejes Dentro de la fortaleza No más anches Dañas de traidores Se levaban Mientras eran masacrados Por cada centímetro Que intentaban tomar Por cada marina Leal muerto Miles de traidores Morían brutalmente Una cuestión Importante De los guerreros De hierro Perecieron en este lugar Sin llevarse Una sola Alma consigo Harto de este fracaso Crendel ordenó Liberar al titán Admitiendo así Su derrota Esta bestia Era una clase Imperator Poseída por un demonio De Nurgle Dantiog Vio al fin A los demonios Herejía Era la palabra Correcta La más pura Y repugnante Herejía Se alzaba Ante sus ojos Solo esta bestia Tuvo la fuerza Suficiente Para destruir La defensa De Scandlehold Los traidores Gritaron de alegría Al saber Que podrían acabar Por fin Con esos malditos Leales Pero Dantiog Ya se había adelantado A este momento Cuando los guerreros De hierro Traidores Entraron confiados En su victoria Fueron sorprendidos Por las explosiones Cargas que dejaron Caer toneladas De escombros Sobre ellos Ni siquiera Era capaz De soportar Un daño Así Buscaron Desesperadamente A Dantiog Pensando que El loco Se estaba suicidando Para llevarse La mayor parte De ellos Consigo Pero no lo encontraron Por ningún lugar A nadie De hecho Todos murieron Enterrados En la fortaleza Que juraron tomar Mientras tanto Los leales Aprovecharon la confusión Para teletransportarse Hacia el crucero Insigne De sus hermanos Traidores Donde hicieron Pasar por guerreros De hierro Traidores Hasta que llegaron Al puente Iniciando un motín Apoderándose De la nave Misma que usaron Para escapar Del planeta Condenando A quienes se quedaron Atrás A morir Varados En la superficie Ahora más Dantiog Y lo suyo Ok Eso si fue Un épico trolleo Se la rifo Ahora si que los dejó En ridículo No me gusta ver Me gusta eso Ellos sabían Sabían que aunque la muerte Dentro de Damantide Podría ser honorable Robulte Gilliman Aún iba a necesitar De sus habilidades Para fortalecer Sus defensas Por ello Dantio comandó La nave robada Hacia los 500 mundos De ultramar Por fortuna Para los ultramarines Los guerreros De hierro leales Arribaron al reino Justo antes De la infame Batalla de Cal Donde la legión De los portadores De la palabra Desataron una serie De horrores disformes Para cercenar El poder De las legiones De Gilliman El más grande De todos Fue desatar La tormenta De ruina Que cortó Los lazos Del reino De ultramar Con el resto Del imperio Estando aislados E imposibilitados De ayudar a Terra Luchando contra Los demonios De la tormenta De ruina Dantio experimentó Lo que era ser tratado Como un doble traidor Del lado leal Su persona era mal vista Gracias a su armadura Insignia de la cuarta legión Del lado hereje Era bien sabido Entre los suyos Se había traicionado A Perturabo Siendo desleal a él Desde hace mucho tiempo Sin embargo Dentro de esta oscuridad Varabas Dantio Que recibió Una segunda oportunidad Como marine De la mano De nada más Y nada menos Que el propio Primarca Gilliman Este le dio Un lugar Entre los suyos Y lo hizo El arquitecto principal En el plan De contingencia Del Primarca Imperio Secundus Un segundo imperio Instaurado Para que el sueño Del emperador De ver una humanidad Unificada Siga con vida En este proyecto Pero aun así Durante nueve meses El guerrero El guerrero de por si Estaba seguro De que podía comprender La función Del faros Luego de largas Investigaciones Concluyó De que se trataba De un sistema Ancestral De comunicación Interestelar Un faro Y un mapa Que permitía La comunicación Entre distancias Inimaginables Contrario a la tecnología Diforme Que usaba el imperio Para navegar Nuestra dimensión El faros Contaba con Funciones cuánticas Que permitían A sus usuarios Teletransportarse De un lado a otro Probablemente A través de una red De agujeros de gusano No funcionaba A partir de energía psíquica Sino del poder empático Más importante aun Para Danteoc Se volvió aparente Que otras estaciones Como la de faros Debían existir En mundos A lo largo de la galaxia Si se trataba De una base De teletransporte Debían existir Otras bases A las que teletransportarse No era solo un faro Como el Astronomicon No Es más bien Una linterna Un aparato Que podía iluminar Una locación específica Dentro de un rango Espacial limitado Aunque En un inicio Robote Gilliman Se negó a utilizar Una tecnología Sino tan peligrosa Como esta Su razonamiento Fue vencido Por la necesidad De mantener A ultramar unido Restaurando la comunicación Entre los 500 mundos Deteniendo así La era de la oscuridad Por la que estaban Atravesando El faros Fue encendido Y todo el mundo Pudo ver su luz Pero claro Si bien el confiaba En Dantioque El resto De los leales No Por lo tanto No podía Dejarlo solo Ordeno Ordenó al marine Alexis Pollux De los puños Imperiales Vigilar A Dantioque Alexis Fue uno de los hijos De Rogaldor El cual Fue enviado A Aidsband 5 Para acabar Con los traidores Pero su flota De castigo Fue interceptada Por los guerreros De hierro Siendo masacrado Por el propio Perturado El vio Buena forma Buena forma De ayudar A la confianza Morir a su maestro A sus amigos Realizando un escape Desesperado Para salvar A todos los que pudo Luego de eso Estuvo meses Luchando desesperadamente Contra los guerreros De hierro Para encontrar Un lugar seguro El vio de primera mano El horror Que podían liberar Y ahora estaba Ante uno De esos monstruos El faros Hace una herramienta Empática Permitía a Dantio Conocer las emociones De su camarada Pollux Solo sintió Odio Rabia Hacia el No lo culpaba Pero debían Trabajar juntos Y lo hicieron Utilizando las extrañas Habilidades del faros Dantio y Pollux Fueron capaces De iluminar La ubicación De Macrash Alumbrando como Un punto brillante Que podía ser visto Tanto en el espacio real Como en la diformidad Todo A pesar de la oscuridad Que provocaba La tormenta de ruina Así Los viajeros estelares A bordo de los cruceros Pudieron navegar Con seguridad Hasta llegar a su destino Y reunir a los mundos Desconectados Durante semanas Del corazón de la tormenta De ruina Emergieron naves solitarias Cruceros heridos Flotas rotas Y flotillas parciales Algunas traían importaciones Y materias primas Urgentemente necesitadas Otras Traían heridos Y refugiados Sin embargo Todas Traían noticias Bueno Noticias parciales Sobre la rebelión De oros Muchas eran Las propias Naves de guerra De la legión De Gilliman Volviendo de estar Perdidas En las guerras Subterráneas Que aún se estaban Librando en Cal O de la agria Campaña Contra los hijos De los traidores Que acechaban A todo ultramar Algunas cargaban Con ellos A las legiones Rotas Manos de hierro Guardia del Cuervo Salamandras Todos sobrevivientes De la traición De la masacre Del desembarco En Isban 5 Poco a poco El imperio Secundus Fue fortaleciéndose Hasta que al fin Recibieron una noticia Que despertó La esperanza En el corazón De todos El león El león De Caliban Está vivo Comandando 20 mil Ángeles oscuros Lionel Johnson Se reunió con su hermano Gracias a Dantio Él no había Construido una fortaleza Sino que había Construido un imperio Preparado para luchar Pollux vio al guerrero De hierro Y los dos supieron Que podían confiar Ciegamente en el otro Su amistad Se convirtió En una poderosa alianza Que completaba Los defectos del otro Levantando una muralla Perfecta ante la oscuridad De pronto Esta oscuridad Debía contraatacar Sintieron Odio Rencor La malicia Más insana Que jamás habían imaginado Sintieron la oscuridad Pura Sintieron A Conrad Kurs Bien filtrado Al ocultarse En la barcaza Del león Debían capturarlo De inmediato El enloquecido Primarca Llegó a la superficie De Macrash Donde intentó Esparcir la mayor Cantidad de muerte Y discordia Entre la población El herrero Pudo detectar Esta presencia oscura A través del faros Y con rapidez Le avisó a Pollux Que este Primarca Se encontraba Bajo sus narices Sin embargo Esta advertencia No fue suficiente Para detener parte De los planes De Kurs Y eventualmente El Primarca Puso al capitán Pollux Al borde De la muerte Así que Usando la misteriosa Tecnología De este aparato Sinos Dantioc Puso a prueba Sus hipótesis Y activando el faros Estableció Una especie De teletransportación Pudo tomar La mano De Pollux Para jalarlo A través del espacio Y el tiempo Y llevarlo a la seguridad Dentro del faros Pero no se detuvo En serio Con la ayuda De su hermano Lo usó nuevamente Esta ocasión Para rescatar Al robot Gilliman Y Lionel Johnson Los cuales estuvieron A punto de morir A manos de Conrad Kurs Por lo que Pollux Y Dantioc Encendieron el faros Para traer A ambos Primarcas A la seguridad De Sota Con su vida salvada Gilliman supo Que hizo bien En darle una oportunidad Y de hecho Llegó a considerar A este guerrero De hierro Como uno de los ejes Importantes Del imperio Secundus Pollux Supo gracias a esto Que realmente Podía confiar en él Era un hombre De honor Al fin Se dieron cuenta Que los conflictos Entre sus primarcas No tenían ningún sentido Pues sus dos legiones Eran más parecidas De lo que querían admitir Uno era hierro Y el otro roca Ambos inamovibles Ambos inflexibles Ambos honorables Ambos Amigos La restauración Del faros Fue la obra Culmen de Dantioc Y lentamente Un arma De doble filo Y es que Una debilidad suprema De este faro En medio de la oscuridad Es que No solo fue visible Para los leales Sino que también Para los traidores El mundo de Sota Era un secreto Muy bien guardado Los amos de la noche Solo se enteraron De su existencia Por un gran golpe De suerte Los traidores Juntaron la suficiente Inteligencia Sobre las actividades De los ultramarines Para descubrir La naturaleza Del aparato arcano Que ellos nombraban El faros Su plan estaba claro Robarían esta tecnología Para encontrar Para encontrar a Conrad Kurs Y a su nave Insignia perdida Los amos de la noche Lanzaron un asalto Sorpresa en Sota Para tomar el faros Una vez más Los traidores Buscaban la cabeza De Dantioc Pero ahora Los guerreros De hierro No estaban solos Los puños imperiales Liderados por Pollux Y los ultramarines Se unieron a la lucha Mientras Gilliman Preparaba una flota De aniquilación De camino Para ayudarlos La mente De asedio Perfecta De Dantioc Combinada Con la capacidad Defensiva Magistral De Pollux Crearon una fortaleza De muerte Ni siquiera Los maestros Del terror Como los amos De la noche Eran capaces De doblegar La voluntad De hierro Y roca De los defensores Pollux Se volvió Un avatar De la guerra En su primarca Honrando Al marchar Al frente Del combate Enfrentándose A los campeones De los amos De la noche Dantioc Sintió A todos Hermanos De diferentes Legiones Marchando Como una sola La gran voluntad De la humanidad De levantándose Contra el terror Por todos Estos sacrificios Juró Mantener el faros Encendido Hasta su último Aliento Los amos De la noche No eran cualquier Horror Era en el miedo Personificado La inhumanidad En estado puro Poco a poco Se abrieron Entre las defensas Los leales Eran incapaces De seguir Sus planes Maniáticos Sus tácticas Tan sucias Pollux Se sacrificó Enfrentando Todo un escuadrón Él solo Para permitir A sus hermanos Escapar Dantioc Aún así Se mantuvo firme Sintiendo cada luz Desaparecer Por desgracia No fue suficiente El líder De los amos De la noche Krukesh El pálido Logró saltar Las defensas Y llegar a la cámara Del propio Dantioc Acabando con los guardias Mientras manipulaba El faros El guerrero de hierro No podía defenderse Pero no lo matarían No le darían Ese lujo No Deben conseguir Sus secretos Y por ello Tomaron prisioneros La luz del faro Se apagó Giliman supo Que debía Apresurarse En el planeta Sota Barabas Dantioc Fue encadenado Y puesto de rodillas Ellos sabían Que torturarlo No servía De nada Hierro por dentro Y hierro por fuera Pero la tortura Es más que Simple dolor físico Y estos psicópatas Habían aprendido Del mismísimo Conrad Kurs No pues sí Uno por uno Torturaron De las formas Más brutales A los defensores Del planeta Ante los ojos De Dantioc Cada amigo Cada guerrero De su legión Y otras legiones Sufrieron El más absoluto Tormento Jamás imaginado Muerte hubiera sido De las heridas que tenía Todavía respiraba Dantioc Sintió Como una grieta Se abría En sus defensas Su amigo Su hermano Torturado Por el mismísimo Krukesh Alexis le gritó Que no dijera Nada Era preferible Morir a dejar Que esta arma Cayera en sus manos Con el faros Y el dominio Sobre la tormenta De la ruina Podrían teletransportar La flota Del señor de la guerra Y a todos los primarcas Traidores Directamente a terra No pues es cierto Y el fin de todo El guerrero de hierro Intentó mantenerse firme Pero el dolor Al que había sometido Pollux Era inhumano Todo el conocimiento Del amo de la noche Toda su maestría Si el dolor fue vertida Con cruel eficacia Cada vez más Desesperado Krukesh Gritaba por los secretos Sentía a los ultramarines Cerca Dantio que intentó Resistir Pero no pudo Habló Del faros De sus capacidades Que los ayudaría A cambio De la vida De sus hermanos Krukesh Sonrió De oreja a oreja Y lo llevó A rastra Rápidamente Hacia el faros Allí Alexis Pollux Vio con horror Como se abrió Un portal Hacia la nave Perdida De los amos De la noche Quienes gritaron De alegría Por su victoria Cuando Krukesh Estuvo a punto De subir Barabas Dantio Se cercó Rogándole Que lo dejara Acompañarlos Que funcionaría Como un ancla Para que el artefacto Funcionase correctamente Humillado Derrotado Krukesh Se llenó De éxtasis Al ver El antaño Orgulloso Guerrero Reducido A esto Permitió Que se uniera A él Da igual Traidor Una vez Traidor Dos veces Ya estaba sometido A su voluntad Barabas Subió el artefacto Viendo a su hermano Pollux Por última vez Puño imperial Buscó arrepentimiento En los ojos De su amigo Pero en su lugar Escuchó algo Que jamás pensó Podría llegar A suceder A ver Barabas Dantio Conunció Una plegaria Emperador Hazme un instrumento De tu resistencia Donde rija En la oscuridad Bendice Nuestros muros Condestén El lado Donde los enemigos Necios Son frágiles Haz Que nuestros Rangos Avancen Donde hay Dudo mortal Que reine Tu verdad Los traidores Cayeron En su trampa La infinita Voluntad De hierro De barabas Dantio Se conectó Una vez Más Al faros Gracias al descuido Del amo De la noche Sobrecargándolo De tal forma Que el planeta Mismo Comenzó A temblar Rayos De energía Cruzaron La recámara Desintegrando Brutalmente A los Amos De la noche Alexis Vio a los ojos De su amigo Por última vez Antes de que Todo se Convirtiera En luz Oh Alexis Estoy aquí Barrabás Jamás Pensé Que podría Utilizar La palabra Amigo Para referirme A alguien Como tú Eres mi amigo Barrabás Y mi maestro Me estoy Muriendo No Pues sí Pero sobrevivirás Escúchame He visto Muchas cosas En la luz Esta guerra Es solo Solo es el principio Pero estoy contento Alexis Estoy contento De haberlo Vivido Estoy contento De haberte Conocido Que la amistad Puede existir En este Inverso De terror Y traiciones Ya Es algo Ya no hables más Tienes que reservar Tus energías Ya no Me quedan Fuerzas He Cumplido Con mi Deber Y ya No me siento Avergonzado Salve Al emperador De la humanidad Querido Por todos Que sus sueños Se salve Aunque Nosotros No podamos Barrabás Barrabás Hermano Cuando las naves De los ultramarines Llegaron Encontraron Al único Sobito Manly Tears Alexis Pol Parado al lado Del cadáver De Barrabás Dantioc Rodeado Por docenas De amos De la noche Muertos Los últimos Sobrevivientes De la explosión Se había matado Con sus manos Defendiendo el cuerpo De su amigo Completamente Hido Amenazando a cualquiera Que se acerque De atacar Solo cuando el primar Carroboot de Gilliman Le habló El guerrero Entró en razón Este le explicó Lo que había sucedido El sacrificio final Del guerrero De hierro Fue el propio Pollux Quien cargó El cuerpo De su amigo Fuera de ese infierno Pero no sin antes Tirarle por completo La máscara Esa máscara Fue antaño Un símbolo De vergüenza De fracaso Una penitencia Que debía cumplir Día tras día Pero este hombre No cargaba vergüenza Alguna No más Por decreto Del propio Gilliman Sería recordado Como uno de los héroes Más grandes Del imperio Pollux Regresaría a Terra Al lado de su primarca Para luchar En el nombre Del más amado De todos sus hermanos Sí A lo largo De los siguientes Diez mil años La máscara Permaneció en Faros Hasta que el marine Overday De las cuchillas Del emperador Hizo un juramento Frente a esta máscara Cuando fue nombrado Como el nuevo Guardián de Faros Sin embargo Cuando Sota Fue devastada Por las fuerzas Tiranias Durante la segunda guerra La máscara Fue removida De este monte Por Overday Quien empezó A usarla Como una insignia Cuando fue promovido Al cargo del maestro De su capítulo O El nombre de Dantioch Fue perdido Con los siglos Y su historia Se convirtió En leyenda Lo único que queda De él Es su máscara La cual pasó A ser conocida Como La máscara Del guardián En algún punto De la historia De las cuchillas Del emperador Se eligió Una pira fúnebre En honor al marine Sin embargo Al llegar Al milenio 42 Se había olvidado Mucho de los detalles Acerca del soldado Venerado De aquella pira Se habla de él Simplemente Como un traidor Redimido Un guerrero Desconocido Que quedó decepcionado Por el fracaso De su propia legión Y demostró El valor De un verdadero Astartes Muchos no saben Que el sacrificio final De Barabas Dantioch Al sobrecargar El faros Fue lo que causó Que los tiránidos Comenzaran a llegar A la vía láctea Siguiendo esta luz La guerra Aún no ha terminado El legado De Dantioch Aún perduró Aunque su nombre No lo haga Y con el retorno Del primarca Lionel Johnson Una vez más La gente Ha vuelto a escuchar La leyenda De este gran guerrero Recordándolo Al hombre Que salvó su vida Un hombre Que tuvo la humanidad En sus hombros Y eligió Creer en un futuro mejor Que entregarse A la desesperación El gran guardián De faros El mejor De todos los hijos De Perturabo El hombre Que descubrió El verdadero significado De la palabra Lealtad ¡Oh, Dios santo! ¡Qué historia! No manches En serio ¡Qué historia! ¡Wow! ¡Oh, por Dios! Esto sí fue cine Esto sí fue cine No cabe duda Fue cine ¡Oh, Dios mío! Es increíble Debo admitirlo Esta historia Vaya que es increíble Vaya que fue impresionante Me gustó muchísimo ¡Ja! Así Y me gusta más El hecho de que No solo fue la historia De los primarcas Sino que también Hubo marines Que también destacaron Y que ¿Cómo se llama? Tuvieron ¿Cómo se dice? Tuvieron Sus propios momentos Así geniales Como por ejemplo El hijo de Conrad Curso Ese estuvo Tu chingón ¿Cómo se llamaba? Este Ay En efecto Sin ese hombre Ay ¿Cómo se llamaba Este otro? El de Ah Nikona Nikona Sasha Roking No manches En serio Estas historias Están buenísimas Creo que Leo Las próximas semanas Va a hacer eso Va a poder Puros de estos Y Honestamente Espero ver Cómo nos va Cómo le vaya a ir A eso Bueno A ver Vamos a poner El último video Y ya Nos vamos retirando Cada uno Tuvo su momento En esta Gran historia La verdad Si A ver Este último video A ver Humaldos Y Eldars Pueden ser Más que enemigos Ahí te habla Gilliman 3, 2, 1 Y arranquese Los humanos Y los Eldars Pueden tener Una relación Más que de enemigos Respuesta corta Sí Respuesta larga Es un poco Más complicado A ver Si pudiéramos Resumir la relación Entre la humanidad Y los Eldari Sería como Pues no importa Lo que digan Las autoridades De ambas razas En cada sector El trato mutuo Es dependiendo De la cultura local O por necesidades Específicas En la que ambos Están obligados A cooperar Y es debido A eso mismo Que con los Eldars No existe un patrón Consistente En las relaciones De ambas facciones Pueden ser ambos Enemigos Irreconciliables Que buscaran El exterminio Total Del uno O del otro O aliados De último momento Contra un enemigo Más poderoso Que los pueda abrumar También pueden ser Piratas molestos Socios comerciales Y muchas otras más Y es que si bien Los Eldars son famosos Por dejar morir Millones de humanos Por salvar Una docena De los suyos Muchas otras veces Sus intervenciones En alguna guerra Resulta realmente Oportuna Cuando los humanos Optan conscientemente Escuchar sus comunicados Esa inconsistencia Se puede notar Incluso Con los caballeros grises Que tuvieron piedras Espectrales Que rescataron De los restos De Malantai Y se los dieron Al mundo Astronave de Iaden Para luego Hacer un funeral Vikingo Al mundo Astronave caído Ahora ¿Por qué el imperio Es tan enérgico Contra los Eldars? Eso se debe A la gran cruzada Que era una política Oficial imperial Y que por orden Del mismo emperador Los Eldars Debían morir Pues si Tanto era así Que por ejemplo Fulgrim Tuvo protestas Por parlamentar Con ellos El porqué Era ese mandato Es que quizás Lo justificaba Por las consecuencias De la gran cantidad De mundos humanos Devastados Gracias a la era De los conflictos Aunque no existen Registros De que muchos De esos mundos Fueran atacados Por los Eldars En general Pero luego Tenemos a los Drukhari Que aún no eran Drukhari Y muchos corseros Eldars Lo cual es algo Hecho por individuos Y no por un estado Pues si La razón principal Parece ser Que el emperador Pensó Que la mera existencia De los Eldars Empoderaría A Slaanesh De algún modo Sin saber Que es todo lo contrario Pues en esas épocas Hay que admitir Que el emperador Tenía una comprensión Del caos Un poco vaga Quizás fue algo Más personal Pues al parecer El emperador Y Eldrath Ya se conocían Y tuvieron una pelea Ay no mames En serio Si nos basamos En el trasfondo Antiguo Nos enteramos Que la razón Por la que Inició la gran cruzada Es que necesitaba Si o si Que los Eldars Cayeran Pues si lo hacía Mientras ellos Aún eran Un imperio fuerte La gran cruzada No tendría El impacto Que deseaba Pero cuando sucedió Hubieron casos No muy afortunados Como por ejemplo El caso de los Salamandras Que pensaron Que los exoditas Tenían esclavizado A los humanos Lo que resultó En todo lo contrario Estos procedieron A eliminarlos A todos Por verlos Como corrompidos También existen Otro caso Como el de Lorgar Que se encontró Con un mundo Astronave Del que ellos Lo invitaron Hablaron Todo lo referente A la disformidad Y este en agradecimiento Los quemó A todos Vivos Ay Dios La actitud En cualquier escenario De ficción Sería algo injustificado Pero tenemos que recordar Que la humanidad Había pasado Por un periodo Oscuro Que casi le jugó Su propia existencia Bueno eso es cierto Presenciaron cosas Que no debían presenciar Y gracias a eso La humanidad Se convirtió En algo mucho peor De lo que alguna vez fue Es por eso Que la humanidad En conjunto Ya no puede darse El lujo De ser tolerante Con los aliens Nunca más Y menos con los Eldars Pues que pueden ellos Enseñarte algo Relacionado con la disformidad Cuando ellos rompieron La realidad Con sus cosas Si somos más generales Tanto los humanos Como los Eldars Se usan mutuamente Para sus propios fines En conjunto Los Eldars Estarían más que felices En condenar mundos humanos Si con eso Salvan vidas Eldars O el imperio Estaría más que contento En destruir Eldar Si con eso Ellos no se meten Donde no les llaman Pero en un ámbito Más personal Hay individuos Más pragmáticos O abiertos de mente Que son capaces De hacer treguas Si eso significa Luchar contra un enemigo En común Como el caos O tiranidos Los caballeros grises Ya dichos Son un claro ejemplo Y muchos se preguntarían Por qué no destruirían Esas piedras almas En primer lugar Bueno Si somos inteligentes Esas piedras almas Son un muy buen incentivo En negociaciones Contra los Eldars Si somos más prácticos Hacerte enemigos A los Eldars Por eso Para los grises Es algo totalmente innecesario Y una pérdida de tiempo Por último Cada Eldar que mates Su alma será absorbido Por Slaanes Lo cual la hace Más poderoso Y es algo que los grises Saben Y no permitirían hacer eso No pues Eso sería más fastidiar Slaanes Otra cosa Más Sería más que nada Fastidiar a Slaanes Que otra cosa Los seres que son egoístas Es más factible Aunque sería pretencioso Decir eso Cuando la humanidad misma También es egoísta Digo Los Eldars ven a todas las razas Como alimañas Pero la humanidad Tratan a todas las razas Como alimañas Y aquí se ve las similitudes Ambas se miden Con la misma vara No me falso el respeto No te sepas De ningún momento Y hablando de vara De medir A la humanidad Y los Eldari Es de hecho Bastante común Y mucho más De lo que ambas razas Quieren admitir Quizás el mayor ejemplo Es que ambos Son los responsables De la vida de Ñonga Que ambos residen Ambos son Específicas Innatas Y es gracias a eso Que los acontecimientos Que ambos viven Es culpa de ambas Y es gracias a eso Que la existencia De ambos Ha empoderado A la diformidad De los seres Que existen En esa realidad Los Eldars Traducción Ambos la cagamos Pecado en crear A quizás El dios del caos Potencialmente más poderoso Y la humanidad De crear seres Inexpertos En la diformidad Por lo que Culpar a los Eldars Por el estado De la galaxia Es solo una excusa De los propios pecados De la humanidad Que ha cometido muchos Y es debido a esas mismas Similitudes Que ambas razas Por al menos Un rato Son capaces De fingir Que puedan llevarse bien Y lo más curioso Es que las personas De ambas razas De las que tienen Tiempo prolongado Juntos Logran tener Cierto respeto mutuo E incluso desarrollar Amistades plenas Y es algo que ambas razas Buscan evitar A toda costa Uno de estos casos Es la de la alianza Que los Inari Lograron con el imperio Aunque más que alianza Es como un pacto De no agresión Donde ambos se ayudan Si es que ellos quieren Y más contra el caos Y es algo que ninguno De los dos quiere hacer Pero admiten De que no hacerlo Las dos serían peor Para ambos Por lo que deben Tragarse su orgullo Y estrecharse las manos Aunque les desagrade Los Eldar En su conjunto A diferencia de la humanidad No los odian Y si bien Los ven como una raza Inferior No los ven como animales De hecho siguen viéndolos Como personas A pesar de que La fanaticada Diga que no Y de hecho Ellos si bien Ven a los humanos Como brutales E innecesariamente violentos Ellos simplemente Son incapaces De odiarlos Ya que a diferencia De ellos Estos aún tienen El tiempo Para mejorar La persona De Eldar Llamada como Illane Ha salvado Al menos Un mundo humano Que lo iba a devorar Unos tiranidos Y Eldar Ha regañado A muchos exarcas Por tener Una visión Tan negativa Hacia la humanidad Digo ¿Recuerdan La guerra de la bestia? En ella no logré mencionar Que fue gracias a los Eldars Que el protocolo Último Muro Logró llegar sano Y salvo A rescatar Terra de los Orcos La gran mayoría De los Eldars Ven a la humanidad Con una completa indiferencia Y una minoría Con una leve curiosidad Y de hecho Hay algunos Que ven a la humanidad Con cierta lástima Por el estado En el que se encuentran Y esto se nota más Cuando hay enfrentamientos Contra ellos O contra Orcos Verán Para la psique Eldar Matar Orcos Es considerado como Hacer control de plagas Algo que los Orcos Están más que orgullosos Que le digan eso Pero cuando se enfrentan A humanos Ellos consideran El hecho como asesinato Porque como dije Si bien los ven Como seres inferiores Siguen siendo sentientes Y les importa Lo suficiente Como para traumatizar Eldars Que no tengan Una máscara de guerra Pero aquí está la trampa ¿Por qué llaman A la humanidad Monkai Y a los Orcos No lo llaman igual? Pues eso se debe A que la humanidad Tiene elección Los Orcos Son más una fuerza De la naturaleza Y no pueden hacer Nada al respecto Pero los humanos Pueden no hacer Lo que hacen Pero aún así Optan por hacerlo De hecho El término de Monkai Sería más equivalente A decir la palabra Facha Para no decir La palabra de la organización De hace 80 años Aunque no todos Los humanos Son Monkai De hecho En el juego de Dawn of War Y Winter Assault Podemos notar Esa diferencia Pues llaman A los marines espaciales Monkai Y a los guardias Imperiales Pues estos últimos Al menos puedes negociar Decir que todos Los Eldars Son malos Sería ser muy simplista Pues al igual Que la humanidad Que ha hecho atrocidades También ha logrado Hacer actos heroicos Y los Eldars No son ajenos a ello Digo Ahí tenemos Al principal Señor Fénix Azur Men Que en una infinidad De civilizaciones Incluyendo mundos humanos Es recordado Como un gran héroe Y si no me crees Aún con eso Tenemos a los Eldars De Vieltan Que son considerados Por los demás Eldars Como fanáticos xenófobos Pero en realidad No lo son tan así Pues en caso de que ellos Vean humanos Asentados en mundos Doncella Ellos les ofrecen Irse y darles Otro mundo Más o menos parecido Y si no pueden Por su propia mano Ellos le ofrecen Naves para evacuarlos Pacíficamente Otro caso es Yaden Que tiene diplomáticos Activos humanos Que incluso se intercambian De manera periódica Y que en estos mismos Tengan diplomáticos Activos que van En mundos humanos De manera regular Por lo que al menos El imperio tiene Buenas relaciones En secreto Con este mundo Astronave Ok Ahora no se crean Ellos no son Y nadie Es algo meramente Parecido Como los buenos Y ellos tienen La habilidad De hacer cosas Que serían Totalmente malvadas Pero al igual Que el imperio Lo hacen Por la supervivencia Y decir que el imperio Tiene la moral Para decir que ellos Son más buenos Que ellos Resulta un tanto irónico Y si tu excusa Para odiarlos Es que son muy arrogantes Pues felicidades Por descubrir el cielo Pues todas las facciones Son arrogantes Hablamos de nivel general Pero que pasa A nivel individual Y del que está La pregunta del inicio Pues es un depende Pues normalmente Solo estas interacciones Medio que amistosas Con los humanos Tienen Está reservada Para inquisidores Y comerciantes independientes Que se asocian Mucho con los elders Y muchos de ellos Con el tiempo Se ganan una deuda De vida con ellos Si Como los wookies Por lo que los elders Honrarán dicha deuda Hasta que esté pagada Y como muchas veces Esas deudas Duran como una vida Al menos la humana Durante ese tiempo Se desarrollan Verdaderas amistades La ordozeno Más específicamente Tienen relaciones Demasiado cercanas Que rayan en la herejía Los navegantes O al menos Algunas casas Tienen deudas de vida Con ellos Y no se crean Que solo ellos Los ángeles oscuros Por ejemplo Los elders De vez en cuando Están de cacería De caídos Es más Fueron ellos Que hicieron guardia Una vez A la espada negra De lúfer Hasta que un capellán La encontró Y la resguardó En la roca O quizás La relación de trabajo De la sororita Efrael Stern Y el inari arlequin Caiganil Que durante los eventos Del nexo paria Lucharon juntos Contra hordas de necrones Si no es cierto Si no es cierto Que la política imperial Para el populacho Sea odiar a todo Lo relacionado Con los senos Y con razones Las personas Que están en la cabeza Hacen exactamente Lo contrario Y eso se debe A que incluso En nuestra realidad Los líderes Le conviene Que el pueblo Se mantenga Ignorante Y dogmático Así controlarlos Mejor Para así Hacer tratos Y quizás Llegar a más Pues como dije El contacto prolongado Entre ambas especies De manera individual Puede llegar incluso A tener un clic Y más con el caso De los elders Que sienten Los sentimientos Explotados Al máximo Que resumiendo El imperio Los odia Porque los gobernantes Le dicen Que deben Odiar a todo Lo seno Algo justificado Por lo que pasaron En la era De los conflictos Y los elders En general No les puede Importar menos Pero aún así Sienten cierta lástima Por el estado Decadente Que viven Pero aún así De manera más individual Son capaces De cooperar Y tener algo más Que solo ser compañeros Y eso se debe A que ambos Se entienden Pues ambos Son los responsables Del estado En la que ellos mismos Viven La caída de los elders Y la revuelta Cibernética Respectivamente Dos historias Que serán contadas En otra ocasión ¿Las qué? Revueltas cibernés Responsables Del estado En la que ellos mismos Viven La caída de los elders Y la revuelta Cibernética Respectivamente Dos historias Que serán contadas En otra ocasión Con todo lo dicho Mi trabajo de informar Ha terminado Pero la de ustedes Acaba Ah, o sea que va a ser Un video sobre la guerra Cibernética Compartir Y suscripción Denle a la campanita Para que estén atentos A las nuevas actualizaciones Y sin más que decir Me despido Nos vemos A ver, déjame ver Si ya subió ese video Porque Como se llama Si es así Vamos a terminar con ese Guerra gótica Primera fundación Ah, ah, aham 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 No, no, no Aún no ha sacado Hay una Aún no ha sacado Sobre los Como se llama La guerra cibernética bueno ok entonces creo que podemos decir que estuvo bueno estos vídeos porque ya van a ya desee de seguir con más pero ya llevamos las dos horas así que vamos a pararle hasta aquí por el día de hoy y miren acaba de saber acaba de subir este arcano te digo este pablo estudió otro vídeo de el isario school así que mañana se viene amigos mañana se viene un videíto de el isario school jajaja y estoy de acuerdo contigo que es en ojalá y lo saque pronto porque eso va a ayudar muchísimo así que bueno por ahora pues vamos a dejarlo hasta aquí y pues como dije en el isario ya sacaron vídeo de realizar los colas y que el día de mañana ya tenemos vídeo así que por ahora espero que sean divertidos conmigo en esta vídeo reacción del lord de warhammer el de warhammer 40.000 y pues voy a descansar un momentito y ahorita voy a poner un game como se llama y al rato nos aventamos una buena partida en super meca champions pero por ahora yo me despido se me cuidan